Curly Like a Boss El que todos quieren que sea su Big Boss Curly es divertido, gamer muy chingón Su borrada es Luigi, al estilo cambrón Blanco como nube, su mirada ruda Enloquece a las chicas que adoran sus locuras Sus dueños son crack, que llaman Fernanfro Pero es el rap de Curly, carajo Curly Like a Boss, Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss, Curly es el mejor Y si no te gusta, te ladró Curly Like a Boss, Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss A Foxy le ladró Y si no te gusta, te mordió Junto a Curly, vamos a jugar Arrascanos las pulgas, ladran sin parar Frente a la pantalla de su computador Se enfrenta a Foxy con ojos de terror Lo manda al chorizo con María Fernanfro Juega en Five Nights Juega en Happy Wheels Es el rap de Curly, carajo Ven, canta junto a mí Curly Like a Boss Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss Curly es el mejor Y si no te gusta, te ladró Curly Like a Boss Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss A Foxy le ladró Y si no te gusta, te mordió Vamos hoy, Curly es un perro gamer Vance todo el mundo porque a todos los divierte Una mirada tierna a todos enloquece Hasta el más duro Curly internece Hasta el más duro, Curly internece A final le piden lo que se merece Su primer canal Con los cerros más Para así jugar Y al gran Curly aquí Hacerle un rap Curly Like a Boss Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss Curly es el mejor Curly Like a Boss Y si no te gusta, te ladró Curly Like a Boss Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly Like a Boss A Foxy le ladró Y si no te gusta, te mordió Te mordió Curly like a Boss 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 Curly like a Boss